En horas de la tarde de este día se reportó un ataque en el boulevard Liberación. A esta hora aún continúan las autoridades en el lugar recabando información. Así es, nos vamos a trasladar al lugar con Maybol Saucedo. Ella se encuentra allí para que nos cuente cómo marcha el proceso de recolección de evidencias. Buenas noches Maybol, adelante. Maybol, ¿estás al aire si nos escuchas? Maybol, buenas tardes. Buenas noches. Nosotros nos encontramos en el boulevard Liberación, en este lugar en donde quedó la evidencia de un ataque armado registrado ya en horas de la tarde de este día. Acá pues se pueden ver que quedan tres casquillos de proyectil de arma de fuego y también una mochila. En este caso es importante mencionar que el hecho sucede en el boulevard Liberación a 50 metros aproximadamente del Ix de Pamplona. De este atentado armado queda herido José David Salvador López, de 23 años de edad. Él tenía heridas en el abdomen y en estado delicado fue llevado hacia la emergencia del hospital Roosevelt por los bomberos municipales. Es importante mencionar que desde acá, desde el punto en donde nos encontramos, él aparentemente se dirigía en un bus urbano. Lo que indicaron algunas personas es que aparentemente estaba asaltando la unidad colectiva y por ello fue que le disparan en repetidas ocasiones. Y el bus en el que se dirigía continuó su marcha, desde allá lo lanzan y él cae en este punto en donde nos encontramos en este momento. Sin embargo, él trata de correr y resguardar su integridad y para ello buscaba la emergencia del Ix de Pamplona. Es allí en donde él pretendía ser atendido por las heridas, las múltiples heridas que llevaba a nivel del abdomen. Y en este caso, pero no lo logró ya que a medio camino cayó por la gravedad de las heridas. Los bomberos municipales lo llevan hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Asimismo, a esta hora de la noche, la Policía Nacional Civil se encuentra en este sector de la Comisaría 14. La Policía Municipal de Tránsito ha inhabilitado un tramo de este carril y queda en evidencia. Entonces, aparte de los tres casquillos, queda una mochila de color negro que era de pertenencia de este hombre de 23 años de edad que fue baleado. Según lo que se conoce preliminarmente, lo que tiene en su interior son trastes de comida. También se logran observar algunos billetes, también unas llaves que se utilizan en mecánica. Y esa situación, lo que les indicó, le indicó el hombre herido aún a los agentes de la Policía Nacional Civil, es de que aparentemente él se dedica a vender cable de teléfono. Y ante ello, se indicó que desconocía por qué lo habían herido, ya que sí se encontraban asaltando el bus, pero le dispararon a él. Situación que debe ser investigada, ya que también se maneja la otra versión, que él era uno de los que se encontraba asaltando la unidad colectiva, y por eso le dispararon y lo tiran en este punto, por lo cual el bus continuó su marcha, pero acá quedan las evidencias. Entonces, no se encontró ningún arma de fuego y el hombre se encuentra en estado sumamente delicado. Así también, a esta hora de la noche, aún se está a la espera del Ministerio Público, acá en el Boulevard Liberación, para principalmente venir a recoger cada uno de los indicios que están acá y posteriormente ya aperturar esta investigación que ya se está realizando, que ya se está iniciando con lo que ha mencionado la persona herida allá en el hospital Ruzbel. La situación que sucede acá, el congestionamiento vehicular o en relación al tránsito vehicular, en este punto podemos mencionar que no afecta significativamente, ya que únicamente está cerrado un tramo del carril derecho, del carril que está, son tres carriles los que quedan habilitados, únicamente por estos 30 metros aproximadamente, que es el área en donde están resguardando para la escena y también para que el Ministerio Público realice esta acción. Las personas que van caminando sí han pasado por esta acera, ya que en esta no se ve comprometida o no se ve algún indicio de este mismo ataque, situación que sucede a esa de la tarde-noche y que también, pues, como tiene todo noticias, ya le habíamos dado un anticipo de esta información, de este hecho armado que deja a un hombre herido. Entonces, inicialmente se hablaba de un posible asaltante herido, pero ahora también está la otra versión, la otra parte, en donde él indica que él es trabajador de cable de teléfono, pero en su mochila no se logra evidenciar que lleve algún ilícito, al menos hasta el momento, pero será el Ministerio Público quien manipule cada una de las evidencias que están acá y se establezca realmente, ya a través de la investigación, si se trata de un presunto asaltante o bien de alguna confusión al momento de que se da este asalto en el bus de una ruta urbana. Esta es la situación, entonces, en cámara, Cristian García. Nosotros retornamos con ustedes, compañeras, al estudio principal. Gracias, Mabel, por la información que nos das a conocer. Se manejan dos hipótesis en este caso, una que él haya sido la víctima y otra que probablemente sea parte de las personas que estaban asaltando este bus. Y es que tiene relación, pues, ayer recordemos que un usuario en defensa propia ataca a uno de los delincuentes, quitándole la vida inmediatamente. El tránsito no se ha visto afectado, así que tómenlo en consideración. Esto es buscando zonas como la zona 9, la zona 10, por supuesto, es entonces ese sentido donde ha ocurrido esta situación.